A continuación, entre la verdad y la amistad, apto para todo público, los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el canal Carity D, en su programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado a un comunicador especialista en comunicación y marketing, es un hombre estratega que ha participado en asesoramiento a algunas campañas políticas. Es docente de la maestría de gestión pública e investigador de las nuevas tendencias de marketing político, empresario del sector de la comunicación gráfica y publicitaria, con formación profesional como magíster en administración, con énfasis en mercadeo de la Universidad Javeriana, especialista en marketing de la Universidad Autónoma, administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali y publicista de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Casi un compañero personal en carreras, yo soy simplemente publicista, periodista de la Universidad José de Tadeo Lozano. Claro que en aquella época eran dos años nomás, mi querido doctor Harvey y Restrepo Muñoz, bienvenido a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Muy amable Humberto, muchas gracias por la invitación y qué rico poder compartir también el pensamiento con sus televidentes. Pues ya hemos contado quién es usted y si hay algo para agregar que usted quisiera que supieran quién se va a dirigir a los televidentes del canal Cali TV, bien pueda. Lo único es que adicional de pronto a toda esa excelente presentación es que soy miembro de la Asociación de Consultores Políticos de Colombia y de Latinoamérica, de ACOPOL en Colombia y de la RECOP en Latinoamérica y a partir de ahí pues vivo todo el tiempo inmerso en el mundo político también, además porque digamos que más que un tema de lucro es un tema que me gusta, que me apasiona también. ¿Pero ha hecho política? No, en carne propia no, siempre he acompañado candidatos, siempre he estado al pie de candidatos en todas las esferas, pero nunca he salido a la palestra pública a hacer política y creo que no es el camino mío. Bueno, pues siendo asesor de políticos, yo tendría que empezar por decirle, bueno, y en este momento la clase política de nuestro país no está demasiado desacreditada, ¿qué ha pasado con los asesores de estos políticos que los han dejado cometer tantos errores? A ver, de todas maneras esto es una profesión muy nueva, digamos, los políticos han venido haciendo sus cosas y se han venido presentando a partir de lo que saben, de lo que intuyen y entramos al marketing político y a la comunicación política como tal como una profesión que apenas se está desarrollando. Y lo que usted dice es verdad, Humberto, definitivamente los políticos, el prestigio político, el buen nombre político está totalmente minado. O sea, hoy en día es mejor ir a un proceso electoral, a un proceso de gobierno significando otra cosa, significando un empresario, significando otra cosa distinta a un político tradicional. Bueno, pues hoy en día tengo que decirlo, es una parte muy jurídica para decir por qué digo que está desacreditada la clase política, porque pues es quien determina en un momento ya quiénes son los magistrados, quiénes son los de la corte, quién es el fiscal. Y aparece entonces algo que he repetido y ustedes ya por ser analista de supernoticias en el noticiero Supernoticias del Valle por Cari TV. Bueno, pues ya me he oído decir, yo no puedo entender como periodista que el presidente de la corte diga si me voy yo nos vamos todos, que el zar anticorrupción pues esté acusado o por lo menos encarcelado por corrupción, que existe el cartel de la toga y así tantas cosas que se dicen de la parte jurídica. Y de los políticos pues la gente no quiere saber nada y más hoy cuando se hace una reestructuración de la constitución de nuestro país buscando favorecer a algunos líderes. ¿Tiene usted su concepto respecto a su profesión realmente o simplemente como colombiano, cuál es su opinión? De las dos formas lo digo, mire, definitivamente esto tampoco ha sido gratis. Ellos han venido construyendo, muchos políticos, no lo digo todos, pero se ha venido construyendo también ese mal nombre. Uno no entiende, por ejemplo, cómo justamente los magistrados, los altos togados, estén politizados. Esa independencia de poderes no es, o sea, no la entiendo, no es posible, no puede darse esa dependencia a la política del poder judicial. Por ejemplo, la justicia no puede ser, no puede estar supeditada a negociaciones políticas. Y eso es lo que está pasando en Colombia. La independencia de poderes se perdió de alguna manera. ¿Y se politizó? Es que no puedo, no puedo obviamente entender que usted lo ha manifestado. Tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se revolveron los tres. Así es. Entonces, eso, ¿cómo hace un asesor que ya es su profesión? Para que el político le entienda que no tiene por qué revolver eso. Y por eso en un momento es la tendencia que tenemos en nuestro país en donde ya estamos 50-50 respecto a los amigos de eso, de la corrupción, diría yo, y los que estamos buscando un cambio, sea para donde sea, pero que existe el cambio. Por lo menos, entre comillas, entre comillas, repito, cambiar de ladrones. Va a pasar, va a venir, en algún momento, mire, la vida de todas maneras, como la moda, como muchas otras cosas, donde ciclos. Eso lo sabemos en el mercadeo. Aquí está pasando algo con los amigos políticos y es que esa responsabilidad justamente es del Estado. Pero el Estado, ¿quién lo maneja? Ellos mismos, de alguna manera. O sea que hay un grupo, no son todos, por eso digo, hay un grupo muy importante, muy grande, que se apoderó, que se apoderó del Estado y empezó a permearlo para poder hacer sus triquiñuelas, para poder hacer sus cosas y empezó a apoderarse, a adueñarse de los otros poderes también. Y lo grave de esto es que el Poder Judicial, en ese justo traer y llevar de prebendas, de yo te nombro, yo te cuido, tú me nombras, empezaron a hacer uso también de ese maquiavelo. Y entonces empezaron a entregarle cargos, por ejemplo, a ser vulnerables los jueces, a ser vulnerables los magistrados, a ser vulnerables los altos togados, frente a puestos en entidades del Estado, en contralorías, en procuraduría, en cosas que no debieron ser. Yo creo que estamos en un proceso de depuración también, yo creo que la corrupción nos llegó hasta donde nos tenía que llegar, no puede haber más. Yo no entiendo todavía, por ejemplo, y digo, Odebrecht, hoy aparece haciendo una propuesta de entregar una plata, una plata que es ínfima frente a la corrupción que generó. Yo no entiendo cómo ellos pretenden trabajar en Colombia. Eso debiera ser ya, no se puede trabajar en Colombia, como está pasando en otros países del continente, inclusive sean decentes, cámbienle de nombre, puede ser, si el problema es ese. Pero mire, quieren hacerla, están forzando a Colombia que le entregan una plata, una plata que no es representativa frente a los contratos que hay, que por detrás le están haciendo un, hay una demanda desde España, como de 3 billones, algo así escuchaba yo hoy también, una cosa grandísima, y entonces, ¿qué? Y eso, ¿por qué se permite? Justamente se permite porque los entes de control, porque de alguna manera la clase política, digo yo, les está faltando honra. Y cuando la honra se pierde, cuando la sal se corrompe, de alguna manera pues empiezan a suceder estas cosas. Qué bueno que usted me recuerde al doctor Laureano Gómez, a Álvaro Gómez, en esa frase de cuando la sal se corrompe. Amigo Harvey Restrepo Muñoz, pues usted ha comentado lo de Odebrecht, pero ¿cómo asesoraría usted a un político hoy, primero que depende si lo colocan en X renglón, aspirando a una corporación pública, y es el cacique, el dueño del partido, quien determina en qué lugar lo va a colocar a usted, teniendo o no teniendo méritos, en el caso de, y voy a ser concreto, en el caso del Centro Democrático que dirige el senador Álvaro Uribe Vélez, pues se dice que la gente vota pensando en Álvaro Uribe Vélez, que se convirtió pues en el dios de nuestro país, de acuerdo al 50% de los electores. Ese análisis de determinar simplemente que puede elegirse a una persona sin que lo conozca nadie, por el hecho de la reforma hoy en día, determinar, haber determinado hasta el momento que el partido es el que debe hacer la lista y se debe respetar simplemente, aquí no se respeta el liderazgo, ni se hace la consulta a ver qué dice el pueblo, sino es lo que diga una persona. ¿Cómo es el análisis de un asesor político especializado en esa materia? Bueno, empecemos por ahí, mire, ¿qué quiere ser el político? ¿A qué le quiere apostar también a su proyecto de vida? ¿Quiere hacer algo trascendental también? ¿Quiere avanzar? La reforma política nos está amarrando las listas, eso va a hacer que bajen las votaciones, inevitablemente, va a hacer que bajen las votaciones, porque usted lo acaba de decir, el bolígrafo va a empezar a funcionar y va a decir, este es primero, este es segundo, y se eligen nomás dos o se eligen tres de esa lista, el resto no se eligen, o sea que el resto no va a jalar. Yo a ese político, ¿qué le digo a estas alturas del partido? Le digo, mire, estamos a un año de un proceso electoral de las locales, no sabemos inclusive si la reforma va a pasar o no va a pasar, pero usted se va a preparar para trabajar algo que a ellos permanentemente los seduce, y es la opinión. A ellos les seduce ser un candidato de opinión, que la gente los escuche. Ellos llegan a las negociaciones porque no tienen el otro elemento de opinión, pero también les digo, mire, ¿cómo va a tener usted opinión si usted no opina? ¿Cómo usted va a conseguir opinión si usted no es capaz de hablarle a sus electores? Si ellos no son capaces de escucharlo y construir empatías con usted. Entonces lo primero que hacemos hoy en día es definir un proceso de opinión, una marca, un branding se llama técnicamente, es el branding para poder irse a un proceso electoral, y yo le digo inclusive, mira, si tenés un buen nombre, si construís un buen nombre, te va a servir para muchas cosas, o para irte al proceso electoral, y yo trabajo más vale en el branding y no en la negociación, y te va a servir porque siempre van a buscar buenos nombres, las listas van a tener que buscar nombres que jalen y que jalen votos, inevitablemente. De pronto las listas van a decir, no, pues me va a tocar meter el segundo o el tercero a mi hijo, porque eso va a pasar, y va a meter porque para qué cierran las listas, para que ciertos señores que tienen hijos en el gobierno, digan, o que apenas el hijo está terminando la universidad, le digan, mi hijo, métase ahí, que eso lo vemos todos los días. Pero va a tener que tener un nombre acreditado, un nombre bien puesto, un nombre bien parado, que atraiga la lista, porque si no la lista se cae, y ahí sí que es cierto que el director de partido lo van a condenar y le van a decir, venga, usted qué está haciendo. La responsabilidad de la votación de la lista es del director de partido, y él tiene esa responsabilidad. Entonces lo primero que hacemos con un candidato es eso, es trabajar la imagen, trabajar opinión, construir opinión, seducir electores, y esa, la única forma es asistiendo a los medios, ¿no?, también. Le voy a hacer una introducción a la pregunta que usted asesora, pero qué va a pasar con aquel que usted asesora que le orienta a lo que tiene que decirle al pueblo, que tiene que aparecer en los medios de comunicación. Pero resulta que lo acomodan en un sitio donde dice él, yo no alcanzo a salir ahí en ese partido, porque ese partido va a elegir dos o tres, de acuerdo a la tradición, porque todo eso se ha venido organizando, como usted lo ha dicho, por parte de unas familias que manejan todos los partidos y se ponen de acuerdo para manipular la reforma política que está en proceso. Si yo no estoy de acuerdo con el sitio donde me acomoden mi partido, pues en otra época, en el caso personal, yo me insubordiné, salí independientemente, me inscribí en la registraduría y salí elegido concejal en la ciudad de Cali. Pero eso fue en esa época, hoy, entonces la persona tiene que recoger un pocotón de firmas para poderse inscribir. Y si se inscribe, tiene la responsabilidad, primero, de la plata que se gasta en la campaña, pues la puede perder. ¿Por qué? Porque si no cumple una votación X, el gobierno no le va a reponer el valor de los votos. ¿Qué va a pasar con esas personas que, dice usted, pienso yo y me le adelanto, pues se va a bajar la votación porque esa gente que hace un trabajo no se va a gastar una plata que no va a poder reponer si no llega a salir? Digo yo. ¿Cuál es el análisis que usted hace para poder asesorar? ¿O usted también asesora a una persona que simplemente llega con la mente corrupta a decir, no, es que yo tengo comprado a tantos líderes que sumado los votos me da para llegar a ser concejal o diputado o representante o senador? Bueno, cada vez ese tipo de personas hay menos y yo no voy a ese ejercicio normalmente porque además no me necesitan. El que va a negociaciones no me necesita, el que va... Pero a esa gente cada vez le pasan más cosas y cosas peores, ¿no? Cada vez son tragedias, le llamamos tragedias electorales, como pasó, por ejemplo, en la presidencia con un candidato que venía haciendo campaña hace siete años, venía inaugurando casas, entregando casas y todo el mundo decía eso es suficiente y haber pactado con toda la clase política, no, nada es suficiente hoy en día. Si no tenemos un buen nombre, no vamos a poder trascender. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un buen nombre y ese personaje que de alguna manera basa negociaciones, que lo que tiene es plata y quiere negociar, él no me necesita, usted no me necesita a mí para ser intermediario en una negociación de dinero, usted me necesita a mí para poder construir un buen nombre, lo que pasa es que aquí hay una tragedia terrible y voy a la respuesta y es que nos regresamos a antes de la constitución del 91, nos estamos regresando, cuando habían unos señores que colocaban una lista y que él se retiraba y subía el otro, usted se acuerda porque, ¿cómo era ese tema de maneje? se subían, ¿qué va a pasar ahora en ese ejercicio? ¿yo qué le digo? no, no participe, no participe, claro, no todos van al proceso electoral, no todos van a ser concejales, no todos quieren ser alcaldes, algunos dicen, no, yo quiero ser secretario, ah bueno, si tu proyecto es otro, entonces vas a trabajar sobre ese principio y vas a impulsar una lista, pero ya sabemos más o menos cómo se van a repartir los partidos y todo eso y no van a sacar, pues los 21 curules no van a salir, o sea, los 21 de la lista no van a salir, vas a salir, si el partido liberal vas a salir dos o tres y de pronto pierde o el conservador como estuvimos que estuvo, digamos así en una desgracia en un momento oscuro donde se empezaron a perder curules también y entonces uno al otro le dice, mire, si usted no tiene una pretensión o si la pretensión suya solamente es ir a esa curul, pues yo le diría que se retire, pero hay algunos tan descarados que hasta plata le piden a ese personaje, que los llaman y le dicen, lo voy a colocar de quinto en una lista cerrada y necesito que usted le aporte a la campaña 50, 60 millones de pesos y me han llamado y le digo, no, no, vení, ¿qué vas a hacer? ¿cómo se te ocurre ese tema? No, no tendría sentido, ¿no? Ya se definen quiénes van a salir, por eso pienso yo que las votaciones se van a bajar porque el resto de la lista no va a jalar, el sueño se pierde, se pierde la competencia. Harvey, pero hay una situación allí precisamente en donde se nos revuelven conceptos, ¿por qué se nos revuelven conceptos? Porque, pues, hemos dicho, aquí se revolvió, los tres poderes se revolvieron. Así es. Y se volvió que, yo te nombro, tú me vigilas, pero no me vigilas, y esto lo guardas en el escritorio, unos compromisos en donde digo yo, ¿cómo va nuestro país a salir de esa encrucijada con esa clase política? Porque son las mismas familias, son los que se ponen de acuerdo a si estén en la oposición y adicionalmente aparecen diciéndole al pueblo en este caso, para hablar ya del caso IVA, entonces aparece el caso donde el presidente con un ministro que, sin ética, de acuerdo a todo esto, tema que tendremos que hablarlo en el programa por usted ser un analista político y que debe dar su concepto ante un medio de comunicación. pues si está todo eso revuelto, ¿cómo nos vamos a sacudir realmente? Vamos a terminar como el Brasil, eligiendo una persona que diga, pues usted en la finca, ármese y el que se le vaya a meter, pues mátelo, y entonces acabemos con los gays, eso fue lo que dijo en el Brasil y terminó ganando el presidente actual. Bueno, esto se va a ir depurando, esto no va, esto no va, vamos a empezar en un proceso de depuración y la primera depuración que se empieza a dar, ¿cuál es? Mire, el estartazo que dieron los votos anticorrupción, 11 millones de personas que salieron a votar sin ninguna pretensión económica, sin ninguna dádiva especial, salieron a votar. Ese es el primer campanazo y dicen, el segundo es lo que está pasando ahora con la reforma de financiamiento, con esa ley de financiamiento que es una reforma tributaria, eso no tiene otro nombre, eso es una reforma tributaria. ¿Qué ha pasado con esto? Mire, salieron todas las voces en contra a pronunciarse y salieron inclusive los mismos amigos a pronunciarse y ya le cuento una cosa, mire, hay muchísima gente que votó por el Centro Democrático y digo, muchísima gente porque muchísima gente, familiares, amigos, que son cercanos y que les gusta la ideología, que no militan en ninguna parte, pero hoy en día se sienten traicionados y sienten una rabiecita y en el mercadeo la construcción de esas rabiecitas es la que hace que algo genere un cambio y genere un cambio brusco también. ¿Cuál es el riesgo? Que nos aparezca aquí, digo yo, un Chávez, un Mussolini, un Hitler, lo que pasó en la época, en el, a principio del siglo fue eso, que había una inconformidad generalizada y apareció un loco que levantó la mano y dijo aquí esto va a ser así y la gente dijo hágale, mire, los pequeños Hitler, digamos, ya vienen, Bolsonaro, Donald Trump, Donald Trump acabó ahora de pelear con un periodista y acabó de decirle a los de la cámara si ustedes intentan investigarnos, investigarme, perdón, no hay acuerdo de nada, esos son signos de dictadura total, pero la gente no es pendeja, mire, la gente no... hay dictaduras de dictaduras, diría yo, pues, si la dictadura en un momento se manifiesta diciendo no me van a investigar, el que nada debe nada teme, a mí me hicieron una investigación por un medio de comunicación y yo no voy a impedir que me investiguen porque no tengo nada oculto, he funcionado de acuerdo a nuestra constitución, pero eso es una dictadura mala, podría haber una dictadura buena, diría yo. Sí, claro, y de hecho hay países que han avanzado porque las democracias excesivas también generan un punto muerto donde no se llega a nada, o sea, se tiene que tener un líder, se tiene que tener un líder que tome decisiones también y que respete la democracia como tal, respete las minorías como tal, pero también que no sea un líder que de alguna manera lo que está pasando y empieza a dar la vuelta, y es que se vuelven también las minorías quieren apabullar a las mayorías y no, la democracia es un ejercicio de mayorías, una cosa es que respeten minorías, claro, aquí no todos podemos entrar por ejemplo a un tema de equidad de género a nuestros hijos en los colegios si no hay un camino bien trazado porque es que no todos somos de esa condición y está bien, o sea, disfruten y cada uno tiene derecho a poder disfrutar y a poder soñar y a poder vivir pero de ahí a esa dictadura de minorías también no se puede dar y estamos en ese ciclo, ¿no? Estamos en ese ciclo y esa dictadura por ejemplo como la que está mencionando donde dice no me investiguen pues entonces el Estado tiene que entrar y venir a regular y seguramente lo que va a pasar en dictadura en esa dictadura que es madura que es la americana la norteamericana es que va a venir un choque de trenes allá y van a venir unos magistrados y van a venir unos jueces y va a venir una cámara que vamos a ver si se va a dejar extorsionar, ¿no? no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil pero también él fue la respuesta mire mire las contradicciones él fue la respuesta a un grupo de personas la clase media americana los blancos americanos son la mayoría y lo que hizo él fue se olvidó de todo y se fue a las mayorías y se eligió con las mayorías ahora lo que no está esperando el país es que se vaya hacia ese punto aquí en Colombia puede pasar algo algo similar también ya estamos en un 50-50 ya inclusive aquí en Cali yo digo desde Nariño hasta acá hay una inconformidad generalizada hay una fuerza interior y ahora lo de esta mal llamada ley de financiamiento está exacerbando los ánimos y está generando en unas personas una incredulidad y lo peor que le puede pasar a un político es que no le crean yo creo que como un periodista lo peor que le puede pasar es que no le crean porque inmediatamente invalida su discurso su mensaje se queda a negociación no más es un tipo que se va a ir a negociación yo no sé cómo van a resolver precisamente ahí en ese tema es que entramos a que el poder dijo Dario Echandía y Tolimense que el poder para qué pues lo que se está viendo es que el poder es para eso el poder es para corromper la gente increíblemente y tengo que decirlo a boca llena porque entonces ¿qué pasa con el periodista? el periodista se compra de acuerdo al presupuesto publicitario que tenga tanto el gobierno X municipal departamental o nacional y hay unos periodistas que saben explotar eso y que se vuelven yo diría que chantajistas o me da o hablo lo que sé y entonces de eso viven hay quienes al haber estudiado en universidad y al haber ejercido desde muy joven desde los 16 años vengo ejerciendo el periodismo antes de graduarme inclusive copiando escuchando emisoras y copiando la noticia para pasarla en las emisoras nuestras entonces con esa práctica y ese ejercicio del periodismo entendí que mi padre se financió realmente con las cuñas que conseguía independientemente para el almacén por tener muy buena sintonía por tener las empresas de medios de comunicación muy buen sonido pero en esta situación que estamos analizando yo no veo y usted tendrá su análisis real para decir no Humberto si lo vamos a poder cambiar porque mire lo del 50 que le he comentado y que usted ha comentado también y que lo vemos en las elecciones pero ese chip que tiene ya el colombiano de corrupción de decir no pues yo voto si me dan los 50 mil pesos que dicen que dan entonces ya con ese chip ya la ética se acabó ¿cómo vamos a hacer para recuperar eso para el país para que el colombiano lo que se está haciendo en la clase política está ayudando realmente para eso por eso hemos llegado al 50-50 y ya lo que vemos es que los mismos de cierto partido del partido que está gobernando para ser claro ya están molestos los mismos que están al interior y ya en los otros partidos que de pronto toca aliarse para poder tener algo de poder pues ya están diciendo no, no yo espero que mi partido se declare independiente ¿cómo analiza usted? precisamente y acudo a eso del análisis porque su especialización es esa es asesoría a ver le cuento mire lo primero y es que ustedes los periodistas son los ojos de los que no pueden ver si ellos pierden si el periodista pierde esa capacidad de poder mostrar lo que otros no ven porque en su trabajo diario es una secretaria es un gerente es un mensajero y no tiene el tiempo para ver lo que está pasando y el periodismo no les da eso pues ellos inmediatamente empiezan a cerrar el diálogo empiezan a pagar justamente por eso digo yo que hay oportunidades porque hay unas voces que vienen enseñando y vienen mostrándole a la gente lo que tiene que pasar y yo me remito a algo del poder me gusta el tema del poder Moisés Naim tiene una frase él arranca un libro muy interesante donde dice mire los poderosos cada vez pagan más caro por sus errores y es verdad hoy en día se paga cada vez más caro por los errores que se comete y nada es infalible siempre hay algo que queda que queda ahí volando y lo segundo es que el poder hoy en día cambia de mano más fácilmente yo le digo a los amigos de los que trabajo que son amigos de alcaldía o que son amigos que están en el gobierno y le digo mire la vida cada vez políticamente es más corta para los que hacen las cosas mal pero es perpetua y larga para los que hacen las cosas muy bien yo le doy un ejemplo Pepe Mujica no va a necesitar a él están ofreciendo por ese carro un carro viejito como 3 millones de dólares algo así una cosa loca o 5 yo no sé cuánto eso no vale eso no vale ni 5 mil dólares pues y yo le digo mire ese señor nunca va a necesitar comida porque se la van a dar donde vaya nunca va a tener problema para viajar nunca va a problema va a tener problema de nada para subsistir ahora lo están seduciendo para que vuelva otra vez a ser presidente porque es que él es coherente totalmente coherente entre lo que se dice y lo que se hace porque inclusive uno no es más lo que dice sino lo que hace realmente entonces yo digo yo digo ahí volviendo otra vez al tema del poder van a haber las posibilidades porque la gente está cambiando ya somos más los que no dependemos de alguna manera de cierta persona entonces puedo tomar mi decisión y decir listo yo voto por esta persona porque me llamó la atención porque me gustó porque los están denunciando claro van a venir voces también a callar esas denuncias también van a venir pero eso no va a durar mucho porque es que el pueblo tiene poder mire yo estuve en México hace un año exactamente estuve en noviembre exactamente ellos estaban convencidos los del PRI convencidos que ellos iban a ganar y que ellos iban a ganar porque hay estados donde han estado cerca de 84 años en el poder hay como decir departamentos aquí donde 84 años una cosa impensable el mismo partido todo el tiempo se han rotado se han rotado se han rotado y ellos decían no esto no va a pasar y mire lo que les pasó y perdieron y perdieron con toda la plata de este mundo y además con toda la corrupción y además con todas las mafias con todas las cosas y perdieron la gente los castigó hoy en día cada vez los poderosos pagan más caro sus errores y ahí están pagando esos errores bueno usted me ha hablado y en una anterior respuesta se hizo referencia a un libro y me parece bien que entremos en el tema de la literatura para decirle aquí hay muchos maquiavelos usted se hizo referencia a maquiavelos pero y ese es un libro que creo que no hay político que no se lo haya leído el principito y ese libro ha orientado a los políticos a hacer maquiavelos pero yo invito simplemente a toda la audiencia a la teleaudiencia que compren el libro que se llama Fuché ¿quién fue Fuché? el maestro de maquiavelos hagamos la pausa de los 30 minutos y ya regresamos para continuar con el doctor Harvey Restrepo Muñoz Don Chucho me regaló una mogolla chicharrona partida en dos hermano le tengo una idea de negocio cuente vendamos canales de televisión ¿eso cómo es? muy sencillo conectamos un cable el servicio de televisión que su mujer paga ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos ¿será? ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿qué permisos? y que ocho cuartos el mundo es para los vivos eso me suena como raro pero hagámosle ahí está la plata para cogerla necesitamos un cable coaxial eso es de que prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel piénselo no vale la pena un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión soy víctima del conflicto armado y más que ayuda lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada y así conseguir todo lo que necesito por mis propios medios Ruta de Empleo para la Reparación de Víctimas del Conflicto Armado una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera Gobierno de Colombia Ministerio del Trabajo el trabajo como debe ser de la Comunicato Armado de la Comunicato Armada ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena y conéctalo a tu televisor TDT la señal de televisión gratuita arrebatarle a un niño su niñez y su futuro poniéndolo a trabajar es un delito le conviene informarse línea celular gratuita 120 Gobierno de Colombia Ministerio del Trabajo el trabajo como debe ser Continuamos en su programa Entre la Verdad y la Amistad acá por el canal Cari TV con el doctor Harvey Restrepo Muñoz creo que el libro al que hice referencia terminando la primera media hora pues no sé si lo conozca pero me invito a que lo lea si no lo ha leído Fuché fue el maestro el que estaba detrás del trono diría yo realmente detrás de ese maquiavelo que conocemos todos y que leímos todos desafortunadamente ese libro lo presté y se me quedaron con él y creo que pienso que llegó a manos del doctor Álvaro Uribe Vélez y lo está ejerciendo voy a decir con toda tranquilidad termina yéndole bien no sé cómo hace el cosmos Dios existe ahí pero mire termina yéndoles bien y la gente que hace cosas feas terminan también mal por alguna razón uno terminan sufriendo en una cama terminan incluso sin plata ahí tenemos los ejercicios ¿no? el señor Pablo Escobar era un tipo que más plata que él yo creo que difícilmente poquitos han tenido y finalmente no terminó bien mire la plata se acaba muchas cosas se acaban la tranquilidad no se acaba no duran mucho eso es lo que le está pasando a nuestra juventud hoy en día también entonces no obrar bien y hacer las cosas bien tiene un poquito más de esfuerzo tiene un poquito más de trabajo pero inclusive en la política también esos señores maquiavelos esos que se den el libro como una como un dogma o lo tienen como una doctrina como su guía también pues yo les digo mire no están aprendiendo nada porque eso es lo que consigue uno en la calle en el bajo mundo eso es lo que está ahí en el afuera no no lo otro tiene un poquito más de esfuerzo y tiene muchos réditos le digo yo me acuerdo y lo voy a decir con una señora Gilma Jiménez que inclusive le decían al principio mire para qué usted lucha por los niños los niños no votan para qué ella era concejal iba al consejo pero era una convicción de ella tenerlo poder hacerlo y pasó del consejo al senado sin ningún problema Gilma Jiménez sin ningún problema y entonces ahí se dieron cuenta que sí los niños no votan pero es que detrás vienen unas personas y los papás que son agradecidos que están agradecidos también con el mensaje y que dijeron mire esta señora la tenemos que tener aquí cada vez eso se está dando más fuerte cada vez el único problema que me preocupa a mí no más es que llegue a haber la oportunidad para un loco que seduzca también porque nosotros en publicidad y en marketing lo que entramos es en el proceso de enamoramiento de seducción de seducir electores de seducir pero haciéndolo bien pero termina doctor Harold usted diciendo Harold es un soñador como yo que soñamos con la parte buena con la parte decente y de pronto termina uno en el caso personal porque viene uno de abajo y entonces recuerda uno frases eso de Gilma que inició con lo de los niños pues popularmente alguien dijo dejad que los niños vengan a mí copiando la frase de Cristo pero le agregó que detrás de ellos vienen las mamas entonces pues no solamente las mamas porque ese es el doble sentido de aquel de barriada o aquel popular tomando del pelo y esto pero viene una familia una familia que se da cuenta que hay una persona que le quiere servir realmente a sus hijos y entonces la respaldan yo cuando logré llegar al consejo por primera vez es porque a mí no me eligió solamente el distrito de Agua Blanca esas familias de allá los sábados y domingos los visitan quienes de la familia han logrado subir de estatus y entonces van a mirar si les pueden llevar un mercadito o algo y se dan cuenta cuando le dicen no aquí el que nos está ayudando es Pava y eso me proyectó y entonces por eso de en esa época de 3.500 votos se saqué en Agua Blanca completé 12.000 en el resto de la ciudad eso es ratificar lo que acabas de decir de la equivocación que tienen con respecto a lo de Maquiavelo y no de ser buena gente y no de servirle realmente a la comunidad entrando en el análisis de fondo de lo que yo dije de Donoso y de Kini que es lo que vemos que está administrando este país esa reforma y todo esto que está sucediendo ¿cómo lo analiza Harvey Restrepo Muñoz? mira yo creo que la reforma no va a pasar la reforma a ver hablemos claro de reformas sí porque ya hay dos hay dos en la mesa hay dos en la mesa hay una que está tapando inclusive que está tapando la otra la reforma política es una peligrosísima porque voy a hablar un poquito de ella la forma como se obtiene el poder y como se se llega al poder a través de los procesos electorales lo primero que hacen o que quieren hacer todos los que están en gobierno es poder amañar los procesos electorales poder ajustarlos para mí y para mi gente entonces por eso tiene que ser tan tan revisada la constitución del 91 consolidó nuestra democracia a través de entidades y a través de una forma descentralizada de llegar al gobierno le dio poderes a los pequeños municipios también lo que se está pretendiendo ahora de alguna manera es quitar limpiar eso es borrar de un tajo eso porque cuando yo cierro la reforma política y digo que la lista cerrada solamente y no construyo una opción entonces ahí si tengo problemas porque el lapicero va a funcionar y se van a tener que colocar de acuerdo 6, 4, 5 personas los directores de partidos y ellos son así ya tenemos el ejemplo y dicen no usted gobierna aquí usted gobierna aquí ve yo cojo acá y vos coges acá y ellos sí que saben de eso se elimina la competencia ahora si la lista cerrada va por un tema por un tema de presupuesto entonces denle la opción denle la opción a los nuevos movimientos y que no tengan restricción para entrar pero es que mire hace un año la quisieron meter y nos pronunciamos en eso también y le voy a poner le voy a dar un datico nomás esperaban ellos y decían en la reforma que cada movimiento que fueran a hacer tendría que tener o cada partido que fueran a hacer primero el movimiento tenía que tener 200 mil empezaba en 50 mil o 70 mil tenía que tener 200 mil 200 mil militantes inscritos si ya recoger 50 mil firmas que es el tope de hoy en día mire es una cosa loca ahora tener militantes o sea gente que diga que yo pertenezco a ese partido donde quedaría entonces digo nomás fuera de Cali donde quedaría Palmira Palmira no tiene 200 mil votantes no tiene porque son 300 mil personas donde quedaría Tuluá donde quedaría de ahí para abajo pues los 40 y pico de municipios pues si acaso Cali y eso y eso y eso si acaso Cali entonces ellos quieren hacer eso la forma de hacerlo es justamente constriñendo y amañando el proceso electoral porque es como yo llego al poder eso es lo que hacen las dictaduras eso es lo que está pasando en Venezuela yo cierro todo y el poder queda en manos de nosotros nomás nos elegimos nosotros yo con yo yo lo pongo usted aquí usted acá y era lo que se llamaba hace muchos años antes del 91 encontramos muchas cosas que llamaban la alianza portal un ejemplo la alianza por Cartago y entonces era un grupo de grandes señores que al principio eran grandes luego se corrompieron también y lo de Cartago apenas es un ejemplo nomás porque podría ser la alianza de tal la alianza de los anillos y se repartían y decían no pues yo este año tú el próximo año entonces yo soy el consejo y tú eres esto y yo soy esto y se volvía era una negociación lo que va a pasar con las listas ahora cerradas es que se vuelve es una negociación afortunadamente se cayó eso de unificarlas todas porque eso había sido la tragedia eso en el 91 ya se revisó ya eso se revisó y entonces ¿qué va a pasar con el inconforme? vuelvo y le insisto que dice yo tengo más votos para estar en el quinto puesto le va a tocar irse a una lista donde le den el espacio y el jalone y llevárselo ¿qué le pasó al partido conservador? pero viene entonces la crítica de que por qué cambia de partido que se volvió un camaleón viene otra andanada de señalarlo porque que si estaba entonces tiene que explicar que me salí de este partido porque es que no me dieron la oportunidad realmente o me negaron el aval y entonces me tocó ir a buscar el aval y de todas maneras aparece la estrategia maquiavélica de empezar a señalarlo y empezar a sacarle más cosas fuera de que que es un maquiavelo que cambia de color fácilmente que es un camaleón y le empiezan a buscar que tiene amante o que es un borracho y otras cosas adicionales bueno le van a decir muchísimas cosas y él verá si se deja extorsionar pero lo que si sabemos nosotros hoy en día es que los líderes o sea si es un verdadero líder porque si es también un negociante pues ni modo le va a tocar estar donde la negociación le da pero ahí terminaron todos pero si es un líder si todos terminaron negociando le voy a dar un ejemplo de lo que pasó ahora en Estados Unidos mire en Estados Unidos nunca había pasado algo parecido y es que Obama salió a hacer campaña Obama salió a hacer campaña en los Estados Unidos los expresidentes eran señores que se quedaban allá lejitos mirando y solamente eran comentaristas eran lo que debiera hacer en todo el mundo ¿no? unos consejeros mayores unos abuelos porque las sociedades se construyen así los señores de edad justamente son los que guían las sociedades y las sociedades desarrolladas están así los nuevos trabajan los jóvenes trabajan los jóvenes y no bajan pero los mayores en toda su experiencia son los que lo llevan Obama ahora en esta elección le tocó salir a trabajar por falta de qué de líderes de líderes faltó liderazgo la señora Hillary Clinton con todo el respeto porque es una dama y todo eso pero no tiene liderazgo y este señor le tocó salir y le tocó echarse encima la cámara y echarse encima si no había sido Trump había arrasado porque Trump es con billete y es con fuerza y es con todo y el señor salió ¿qué va a pasar aquí? pero sin embargo lo derrotaron en cámara no, en cámara ganó ganaron los demócratas en cámara la cámara de Estados Unidos ganó fue mayoritariamente demócrata y es republicana el Senado el Senado quedó 51 45 fue a la inversa el Senado el Senado en el Senado perdieron pero perdieron muy cerca lo que pasa es que de alguna manera los republicanos son muy organizados es como decir aquí los conservadores mire los conservadores son muy organizados muy estructurados pero inclusive en las mejores familias pasan cosas ¿qué ha pasado con los conservadores acá? pues ha habido se resquebrajaron unas cosas y se salieron unos señores y le hicieron un hueco y yo me imagino que ahora va a tener que recomponer otra vez porque inclusive el mundo se está volviendo otra vez muy conservador le cuento esos son ciclos ¿no? se están volviendo otra vez desde no hagamos esto pórtese bien pásese por la cebra o sea todas esas reglas nos están volviendo otra vez ¿no? portémonos bien no va a ser fácil quitar ese chip porque pues venimos de paso en paso de paso a paso hacia la corrupción y llegamos yo creo que como decían las abuelas no es que ya tocó ya tocó fondos ya tocó ya están raspando y muchos llegan y dicen hoy están diciendo en el gobierno nacional no es que el anterior gobierno nos dejó raspada hasta la olla se llevaron la olla entonces y empiezan a decir entonces ahora que van a ponerle el IVA a la naranja a los huevos al plátano a todo y las empresas grandes antes les bajan los impuestos esa situación yo personalmente no soy optimista pero seguiré en la tarea periodística en la misma que está usted buscando asesorar personas que entiendan que lo que hay es que buscar servirle a la gente o es que son están mal pagos será que están mal pagos doctor doctor Harvey no están muy bien pagos mire en el continente los que mejor pago están son los que están aquí inclusive parte de la reforma anticorrupción era bajarle un poquito hombre que se bajen un poquito y tengan algo más acorde a lo que está viviendo toda la nación yo soy optimista por una razón justamente por los ecos que están los ecos que hay están haciendo que mucha gente se despierte y ya el balón nos está pegando en los palos ya ellos lo saben mire en Ecuador en Ecuador no de cualquier forma en Ecuador le tumban el poder y el tipo ya está buscado ya tiene ya va a pasar a circular roja Interpol ya lo están buscando para que comparezca en Perú yo estuve en Perú hace dos tres meses más o menos en la cumbre mundial de comunicación política y el presidente allá que le pasó el que estaba mire lo tumbaron y en esos días que yo estaba ahí el alcalde de Lima porque Lima es un conjunto de alcaldías el alcalde de una de las provincias de Lima lo cogieron por corrupción también y se fue para la cárcel aquí no ha pasado nada aquí se fue Dilma se fue para la cárcel de uno de los a ver Brasil es la cuarta quinta o sexta economía algo así y Dilma con todo el poder y con todo lo que Lula estuvo detrás se fue para la cárcel y aquí en Colombia no ha pasado nada pero va a tener que pasar ya tenemos senadores ya tenemos muchas cosas entonces la gente no crea se están cuidando hoy en día un político un alcalde sale facilito con 200 procesos y ya no es tan fácil ya no alcanza la plata ya no esto está cambiando esto viene en ese proceso que hace falta que los buenos los que tienen eco los que hacen eco en el país los que son los ojos de los otros sigan mostrándola obviamente digo yo con todo equilibrio y con toda honestidad también porque también existen unos personajes apasionados del otro lado y que como decían en estos días son ciegos votaron por tal persona y se ciegan y dicen no, no, él es no, no, venga yo quiero mucho a mis hijos yo los quiero mucho pero cuando se equivocan yo salgo a corregirlos yo no puedo ser indolente a eso pero hay una situación en la parte final del programa para decirle doctor Harvey el caso de la mermelada hablamos de el poder es para poder y resulta que me hacen recordar la frase de mi abuela por la plata baila el perro frase popular entonces ya hoy inclusive a los abogados les digo yo pero usted para qué para qué se actualiza o para qué estudia si lo que necesita es llenar el maletín y obviamente pues los abogados que saben manejar todos esos procesos de esa manera con el chip corrupto que se tiene en la cabeza colombiana pues entonces el tipo asegura que si le dan si él cobra 50 millones de pesos se va a gastar 20 repartiéndolo y se va a ganar 30 pero tiene que repartirle a X, a Y o a Z de acuerdo a lo que hemos hablado del cartel de la toga de todo lo que ha sucedido todo tiene un precio todos tenemos un precio desafortunadamente hay unas personas diría yo como Harvey como yo que no tenemos precio o lo tenemos pero hasta ahora no nos han ofrecido lo que valemos entonces eso me lleva para decirle como vamos a hacer para que entiendan el señor que llega a gobernar que no tiene que ser el el del señor Donoso que lo metió allá le voy a contar que hay un ejemplo de eso hay un señor que tenía toda la mermelada pero absolutamente toda la mermelada volvemos atrás a lo mismo todos sabemos quien es no quiero decir nombres para no comprometer y para no estigmatizar pues un un partido también pero tenía toda la mermelada tenía el gobierno el estado mismo tenía todo y no fue suficiente donde quedó se le comieron la mermelada ya la gente está empezando a pensar en eso yo tuve una alcaldía hace muchísimos años donde al contrario nos decían mira estos señores de acá tienen una bodega tienen con alimentos que le dijimos nosotros a la gente recibalo nosotros le dijimos no cómáselo pues está con hambre pues comas el tal cosa comas el tamal que eso va a ser muy difícil que él se dé cuenta a quien va a votar por la alcaldía y era verdad era un municipio mediano y la gente y él perdió mucha plata o sea además el otro perdió todo perdió su bodega perdió todo lo que dio porque nosotros a la gente le dijimos mire pero voten conciencia porque usted va a tener aquí a sus hijos a sus nietos y cada vez está jalando más hay un grupo de personas pero muy preocupadas muy preocupadas porque dicen como yo voy a salir a competir con un pensamiento de izquierda fortalecida por ejemplo como voy a salir a competir con un pensamiento yo tengo amigos candidatos de un lado y del otro la verdad con todos porque hay gente buena de un lado y del otro igual hay malos de los dos lados y le digo yo haga las cosas bien cuente y para que un aspirante a cualquier cargo necesite de su asesoría que debe hacer ah es muy fácil mire yo tengo una página web www.harveyrestrepo.com en mi teléfono 318-764-0715 vuelvo y lo repito otra vez 318-764-0715 yo realmente trabajo muchos procesos electorales en muchas partes yo voy la próxima semana a Guayaquil allá están en elecciones en enero voy a unos procesos de capacitación de marketing de unas instituciones educativas y voy a unas campañas justamente también a una campaña exactamente y voy a asesoro procesos que es lo que digo yo mire yo no necesitaba en la vida meterme en problemas grandes para poder vivir y no lo pienso hacer a estas alturas me han salido cosas muy complejas pero no si usted está lo que está pretendiendo si usted quiere negociar no me necesita si usted lo que va a ir a repartir plata a mí no me necesita busque de su plata gaste de su plata pero yo voy a estar y yo lo digo o yo voy a estar en la alcaldía yo les digo yo estoy con usted o estoy contra usted ni modo yo lo que si estoy es en los procesos de construcción de imagen de marketing de seducción inevitablemente entonces me pueden llamar con toda tranquilidad 318-764-0715 pues mi querido doctor Javier Restrepo Muñoz yo le agradezco mucho la participación y he buscado precisamente un micrófono abierto para que aparezcan personas que todavía tienen la ilusión como la tengo yo de cambiar hacia lo positivo hacia lo bueno a evitar que se le impida al que viene de abajo llegar a un estato alto o aceptarlo en la sociedad realmente entonces eso que usted nos ha expuesto aquí simplemente yo le pido al zarco de Galilea al todopoderoso que mi país que este departamento sin ser yo de este departamento me haya hecho los honores de hacerme concejal diputado y senador de la república pues logre salir adelante como hasta ahora por lo menos ha mostrado la gobernadora capacidad y no politiquería política clara transparente y eso es lo que debemos resaltar en el caso de la alcaldía pues nombramos una persona que he dicho y lo dije esta mañana en el noticiero lo que ha hecho el señor Mauricio es chatarrizar la clase media y la clase popular muy amable con todo gusto y me gustó lo que acabo de decir mire yo le voy a contar mucha gente tenía mucha prevención sobre la gobernadora le digo pero ella le fue muy bien y le está yendo muy bien y eso es lo que esperamos que le vaya bien y reconocer la tarea que cumpla un buen funcionario nos vemos en ocho días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV en su programa Entre la Verdad y la Amistad mi amable gracias espero que haya salido muy bien tiempo cumplido yo la vi a ella Entre la Verdad y la Amistad yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad 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 no hay amistad